Los exportadores anticipan pérdidas de 300 mil dólares por día de paro en Santa Cruz. Generalmente cuando existen paros regionales o localizados, la afectación está en el orden de los 300 mil dólares por día de movimiento de mercancías. Entonces esperemos que no se llegue a esta situación, que las líneas que conducen al diálogo se fortalezcan y podamos superar esta situación sin mayores afectaciones al sector productivo exportador nacional. Es momento en el cual deberíamos desestimar cualquier tipo de protesta que afecte a la libre circulación de las mercancías y de las personas en el país. Existen métodos distintos para ejecutar las protestas y un paro no debería significar una afectación al movimiento de mercancías. ¡Gracias!